Más de 20 millones de dólares serán los necesarios para la construcción de las primeras cinco obras impostergables en la ruta entre San José y San Ramón. El fideicomiso Ruta 1 sacó al sistema del SICOP el cartel de licitación para la construcción de estos proyectos. Previamente ya se seleccionaron las empresas que podrán ofertar. Se trata de cinco consorcios conformados por empresas españolas y costarricenses. Al estar todas previamente seleccionadas, la decisión se regirá por precio. La que represente menor costo será la que construya. Una vez ya publicado el cartel de las primeras cinco obras que se dio el día de hoy, el inicio de la ejecución se estima para diciembre a finales del presente año. Como les explicaba, al haber hecho nosotros un proceso de precalificación donde ya se analizó la capacidad técnica financiera de los potenciales oferentes y haber determinado que los cinco consorcios participantes, perdón, de los seis consorcios participantes precalificaron cinco. Se espera que los trabajos en cinco puntos arranquen en diciembre de este año. En total será la ampliación del puente sobre el río Ciruelas por 4 millones 580 mil dólares, la ampliación de Río Segundo por 5 millones 587 mil dólares, igualmente el puente sobre el río Alajuela por 5 millones 403 mil dólares, además de la ampliación en la Firestone por más de 5 millones y el conector Castella-Barrial por 3 millones 37 mil dólares. Lo que yo quiero resaltar es el hecho de algo que el presidente de la república ha estado insistiendo, primero la ingeniería y después la política. Ustedes tienen que apreciar que hay detrás de todo esto una labor de ingeniería como la debe tener cualquier proyecto que se quiera ejecutar en el país. Eso es garantía de que las obras se realicen con eficiencia. La empresa que construya deberá garantizar además un manejo de tránsito que evite al máximo la congestión vehicular en la calle por la que pasan 100 mil vehículos diarios. Para enero de 2020 se dará inicio a la ampliación de Circunvalación y el río Torres, así como el mejoramiento de peajes y para el último trimestre del otro año se ampliaría el puente Juan Pablo II y las intersecciones de los pueblos vecinos a la Bernardo Soto. Además, el gobierno se comprometió a construir la radial Sarchí hacia la Bernardo Soto. En el cantón de Sarchí hemos comprometido también el intercambio para hacer la conexión con Sarchí, porque esa comunidad también así lo ha pedido y es algo con lo que me he comprometido y le he pedido al ministro que me eleve una opción con eso y ya contamos con una opción para que también Sarchí tenga su conexión, porque a la larga de estos para y por la gente. En total se intervendrán 17 puntos en los próximos dos años. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!